La Asamblea Legislativa continuó con la consulta de la Ley de Recursos Hídricos, para lo que escuchó a representantes del sector privado, quienes han solicitado a los legisladores que se les dé la oportunidad de formar parte del Ente Rector del Agua. Y a la vez aprovechar el conocimiento técnico que la empresa privada tiene en los temas ambientales, el manejo de aguas y sus derivados. Creo que eso viene más que todo al tema de abrir un espacio en la Junta Directiva para el sector industria, con el objetivo de nosotros verter un poquito del conocimiento que tenemos, aparte de que la industria o el sector industria es el que dinamiza la economía un poquito más fuerte en el país. Por su parte, representantes del sector cafetalero exigieron que en la ley sea incluida la protección de los bosques de nuestro país. El bosque café, que es fundamental hoy en día para la sostenibilidad de los recursos hídricos, hemos tenido prácticamente 20 años que hemos estado en una crisis bastante fuerte. Al principio del 2001, que nos iniciamos con una crisis de baja de precios internacionales, luego vino el problema de la arroya, acompañada siempre con baja de precios. Gracias a Dios en los últimos días están viendo reacciones, pero que hemos estado viviendo situaciones difíciles. Mientras que representantes de empresas urbanísticas explicaron que con la propuesta de recursos hídricos del Ejecutivo se recogen las necesidades que atraviesa el sector. Vemos con muy buenos ojos la propuesta de ley y creemos que recoge en grandes términos aquellas grandes necesidades que todos los diferentes sectores durante muchos años han estado haciendo sus aportes individuales y creo que la ley de alguna manera ya aglutina esos grandes conceptos que nos gustan, esos grandes conceptos que se necesitan para tener una ley de recursos hídrica que sea amplia y que haya sido concertada. El partido Nuevas Ideas considera que recibieron buenas propuestas por parte de los representantes de las empresas privadas y enfatizaron que esperan seguir escuchando a distintos sectores de la sociedad. Hemos invitado 17 entidades privadas, de las cuales 10 han atendido y han llamado y han confirmado su participación en esta mesa de trabajo, trayendo sus propuestas para desarrollar de la mejor forma una ley que beneficie a las mayorías. Se espera que en las próximas semanas los diputados sigan recibiendo a distintos sectores de la sociedad para que brinden sus aportes a la ley de recursos hídricos. Alexis Juárez, Meganoticias 19.